Ya hemos alcanzado la increíble cifra de los 100.000 suscriptores, debido a eso he decidido que una vez que lleguemos a los 300.000 suscriptores, sortearé un increíble iPhone 7 del color que desees. No importa de que país seas, tienes posibilidades de ganar, los únicos requisitos que tienes que hacer son suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y comentar algo relacionado con este video, y seguirme en mi cuenta de Instagram o Twitter. Mientras más comentarios tengas, más posibilidades tendrás de ganarte un increíble iPhone 7. Ojo, este sorteo es totalmente real, no tengo la necesidad de engañarlos con un sorteo falso, ya que por ustedes es que somos 100.000 personas en este canal. El sorteo empieza hoy 14 de agosto, hasta que alcancemos la increíble meta de los 300.000 suscriptores, así que les recomiendo no perderse ninguno de mis futuros videos. Les deseo mucha suerte a todos y a participar. No tenemos ni la más remota idea de lo que nos espera el destino, y por ello nunca está de más saber qué hacer en determinadas ocasiones. Es por eso que debemos estar prevenidos, y aprender a cómo sobrevivir con pocas cosas, o con objetos que nunca hubiéramos pensado en usar de esa manera. Es por eso que hoy veremos 5 trucos que te salvarán la vida. Hay productos que siempre lo tenemos en casa, como la sal y pimienta, pero tal vez el más común es el azúcar. Me parece que estamos acostumbrados a añadirlo al té o algunas comidas, pero debes saber que el azúcar puede ser utilizado en áreas completamente diferentes de nuestras vidas. El azúcar se puede utilizar para detener el sangrado cuando nos cortamos o nos hacemos alguna herida en la piel. Simplemente lo que tenemos que hacer es agregar un poco de azúcar en la herida, y luego envolver la herida con vendas, y rápidamente se detendrá el sangrado y se curará más rápido de lo normal. También se dice que en África utilizan el azúcar para curar heridas, por falta de otras medicinas. Y un dato curioso es que el azúcar es capaz de matar las bacterias que provienen de la herida. Si se te acerca alguien con pinta agresiva, o que parece tener intención de hacerte algo, enciende la linterna. Un haz de luz de más de 300 lumen a los ojos, le cegará y te dará la oportunidad de huir. La linterna puede ser un método mucho más confiable de protección que una navaja u otros medios de autodefensa. Especialmente si sucede por la noche en un lugar oscuro. Un poderoso rayo de luz dirigido a los ojos, dejará al atacante totalmente ciego. Y en el caso de que todo haya sido un malentendido, evitarás que alguien te lleve a juicio por haberle roto la nariz, o maltratarle los ojos con spray pimienta. Pegamento para las heridas Este hecho fue descubierto durante la guerra de Vietnam, cuando los médicos literalmente pegaban las heridas a los soldados, para que vuelvan al campo de batalla tan pronto como sea posible. Esta forma le ha detenido el sangrado a una gran cantidad de vidas hoy en día. Muchos veterinarios y atletas profesionales lo utilizan, al sellar pequeñas heridas como un corte con un cuchillo de cocina. El superpegamento puede reducir el dolor rápidamente, detener el sangrado e incluso reducir posibles cicatrices. Este método es realmente eficaz en situaciones de emergencia, sin embargo los expertos todavía nos recomiendan el uso de pegamento para las heridas. Bueno, esta es una manera de salvar sus vidas con sus pantalones. Digamos que están en el agua a una gran profundidad, y no tienen un chaleco salvavidas para que les ayude a mantenerse a flote. Entonces lo que tienen que hacer es quitarse los pantalones en el agua. De esta manera el aire entrará dentro de los pantalones, entonces los pantalones se convertirán en un chaleco salvavidas. Harán un chaleco y nadarán con calma en lugar de salvación más cercano. Puede que en un momento de desesperación te parezca una buena idea comer nieve para luchar contra la sed, pero no lo es. Si comes nieve como último recurso para hidratarte, ganarás una pequeña cantidad de hidratación, pero perderás una preciosa cantidad de calor de tu cuerpo. E imagino que si te has planteado comer nieve, en muy buena situación no estarás. En este caso es mejor comer hielo, y en dado caso de que no haya, es mejor derretir la nieve. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado no olviden en compartirlo y en dejar su gran like. Tampoco olviden en suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto de todos mis videos. También pueden seguirme en mis redes sociales que las dejaré en la descripción de este video. Y si quieren un saludo en uno de mis videos, solo tienen que seguirme en Instagram y estar activos con todos mis videos. Ahora, sin más que decir, esto ha sido todo por hoy. Yo soy el Sr. J y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.